Hola, me he decidido hacer este vídeo para todos vosotros y vosotras para hablaros de una experiencia y que os pueda servir de consejo o de orientación si tenéis un perfil parecido al mío, ¿vale? Si eres habitual del canal o me sigues desde hace tiempo sabrás pues que tengo un perfil bastante emprendedor que cada cierto tiempo desarrollo proyectos nuevos, creo empresas, ideas de negocio o incluso le ayudo a otras personas a desarrollar las suyas Es algo que también hago a través de las formaciones pero también a nivel de consultoría o asesoría, podríamos decir Bueno, yo enseño a partir de los conocimientos que he adquirido y a partir de las grandes metaduras de pata porque no hay mejor aprendizaje que el que te da la experiencia y por eso quiero hablarte ahora de una experiencia A ver, desde hace mucho tiempo yo tengo muy metida en la cabeza una serie de criterios que facilitan el éxito de una empresa Creo que incluso en mi canal vas a encontrar vídeos que te hablan de seis elementos que tienen que estar presentes para que una empresa tenga buen éxito tenga una progresión económica favorable y este seguramente es uno de los elementos lo que pasa es que por más que lo sepas y por más que lo tengas en la cabeza puede que te distraiga, que no te fijes en él todo el tiempo y que eso te ocasione malos ratos como el que yo he pasado a lo largo del día de hoy porque, pues bueno, no lo tuve muy presente llevaba una temporada sin fijarme mucho en él y el resultado es que hoy, ¡paj! un cubo de agua fría que te deja un día bastante amargado bueno, unas emociones negativas, con más sabor de boca con una sensación de cierta pena o tristeza que forma parte, al fin y al cabo, de la montaña rusa de los negocios y quien no lo pueda asumir que no se meta a organizar o desarrollar proyectos porque es el día a día hay días muy buenos y hay días como el de hoy pues que no son tan buenos y la historia que hoy te quiero contar va vinculada con algo que, como te decía me han dicho y me he dicho centenares de veces en el mundo de los negocios que es no metas todos los huevos dentro de la misma cesta a lo mejor lo has escuchado alguna vez no sé si vinculado con el mundo laboral o con el mundo empresarial o la emprendeduría con otro concepto diferente pero viene a significar que si algo te reporta beneficios que no esté todo en el mismo sitio porque si se cae la cesta al suelo si se cae la cesta de huevos al suelo todos los beneficios, ¡caj, caj! los has perdido bueno, pues la realidad es que con uno de los negocios que llevo se trata de vender un determinado producto al mercado ponerlo en el mercado tenemos un grandísimo cliente en la República Checa que nos consumía o nos compraba pues prácticamente el 100% de nuestra producción y la verdad es que era genial porque veíamos que la cosa era fácil, fluida mandábamos el producto nos ingresaban las ventas de este producto el cliente está satisfecho lo estaba también y nos empieza a pedir más y yo, más contento me planteo ampliar esa área de negocio incluso extenderla hacerla crecer hacer mayores inversiones para que vaya mejor y siempre dándole a este cliente un poquito lo que nos pedía hasta llega un momento hace cosa de cuatro meses que el cliente llegó a duplicar los pedidos que nos solicitaba y claro te distraes de esa idea original que comentaba antes y empiezas a apostar pues por seguir dándole al cliente lo que nos está comprando y te tranquilizas te relajas te sientas ahí en tu sofá porque ves que todo va bien que la progresión y la expectativa pues es favorable también y como que te acomodas o te relajas y si tú estás en el mundo de los negocios sabes que nunca, nunca, nunca uno se puede relajar nunca se puede acomodar porque el mercado cambia cada mes los clientes cambian cada mes y una sola incidencia puede hacer que tu reputación caiga al suelo en picado y te acojone bueno si seguís las noticias estos días estaréis al tanto del caso de Ryanair que confundió el tema de las vacaciones de sus pilotos o se lió y va a perder una millonada simplemente por eso una distracción o un trabajo mal hecho al suelo bueno el tema es que yo te lo decía te acomodas cuando todo va bien y de vez en cuando al cabo de las semanas se te viene esa lucecita a la cabeza que te dice oye cuidadín, cuidadín que tienes todos los huevos en la misma cesta y es verdad que ese negocio tenía todos los huevos en el mismo cliente es decir que solo teníamos un cliente muy muy potente que nos compraba casi el 100% de la producción bueno lo que pasó hoy es que el cliente nos informó de que iba a volver a su compra inicial es decir que íbamos a perder entre el 50 y el 60% de la facturación que habíamos tenido durante los últimos meses no por que estuviera descontento porque creo que no lo está simplemente cambió su criterio su política de compras o a lo mejor a él no le compraban lo que nos compraban a nosotros entonces no le salía rentable esa compra tan grande y claro todos los proyectos todas las ideas todo lo que estaba asociado ¡paf! se cae al suelo bueno ese es el momento actual y por eso quiero también grabar este vídeo para que cuando lo vea dentro de unos cuantos meses o años recordarme que no me tengo que acomodar aunque la cosa vaya bien con un cliente y cuando la cosa va bien con un cliente tengo que dedicar el mismo esfuerzo a seguir buscando clientes para ese producto repito el mismo esfuerzo para seguir buscando clientes para ese producto que si no tuviera ese grandísimo cliente es decir el tiempo de prospección el interesarme por abrir mercados por buscar incluso en otros países intentando encontrar esa internacionalización que es una de las claves del éxito empresarial pues no puede decaer no puedes descansar porque si todos los huevos los metes en la misma cesta te puede pasar lo que me ha pasado ni hoy y bueno en definitiva es un poco lo que os quería trasladar que si tienes un negocio y te va bien que no te sientes que sigas buscando investigando promoviendo comercializando invirtiendo en marketing yendo a eventos de networking haciendo contactos y tratando de abrir nuevos mercados y cuando tengas una venta muy muy alta si esa venta está asociada a un único cliente acojónate de verdad acojónate no lo interpretes como una alegría que si bien lo es porque te puede dar cierta tranquilidad te puede pasar también que si ese cliente pum se marcha te quedas un poquito en pelotas bueno recuerda esto y nada espero que te gusten estos vídeos y si es así dale a like te invito también a suscribirte al canal donde de vez en cuando hablo del mundo de la empresa y el mercado emprendedor si tienes una startup o la quieres montar si tienes empresa negocio pues espero que me sigas bueno un saludo y gracias por estar ahí chao 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 Gracias por ver el video.